Es una selección de alumnos de educación básica que no solo tienen un nivel académico sobresaliente, también su coeficiente intelectual arriba de la media. Este grupo de jóvenes y niños han formado la primera representación en Coahuila del World Robot Olympiad y fueron reconocidos por la Secretaría de Educación en la entidad. Es la primera vez que se desarrolla fuera de Monterrey, también eso es una primicia para Coahuila y esto lo logramos gracias a los resultados que hemos estado dando en estos dos años. Para mí es muy poco tiempo. Hay instituciones como otros estados, como Nuevo León, que tienen con esto ocho o diez años. Y nosotros en dos años ya fuimos a la primera Olimpiada Nacional. No pasamos a la siguiente etapa, pero nos sentimos muy fortalecidos. En representación de todos los participantes, David Israel dio unas palabras en relación a su experiencia en esta Olimpiada Lego, en la creación de robots. Fue una experiencia muy padre, donde también agradezco a los compañeros de todos los equipos por todos los momentos que pasamos, por el trabajo que logramos, la coordinación que tuvimos, la organización. Agradecer a los papás por todo el sacrificio y el apoyo que nos brindaron. En presencia de Julián Montoya, de la Fuente, subsecretario de Educación en Coahuila, personal, docente y familias, los estudiantes recibieron el reconocimiento de la máxima autoridad educativa. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.